Hola amigos y amigas, en esta ocasión estamos haciendo piedritas. Esta fue la que hicimos el curso pasado. Si quieren verlas de nuevo, es la más simple. Le pueden dar clic aquí en el line que aparece. Por ahora vamos a hacer esta. Esta es otro modelo, es para piedra más grandecita. Y le puse, yo pues la piedra, a mi se me figuró como un girasol. Entonces le puse piedra girasol o piedra número 2. Empecemos. Vamos a necesitar hilo delgadito, este es hilo de algodón, hilo omega, del número 20. Y yo voy a tejer con gancho número 6. Les había comentado la vez pasada que también pueden ser con gancho número 4 o un gancho que tenga la cabecita chiquita, porque es para tejerlo. Como hubo comentarios de que se ve en la cámara de repente muy cerca, lo voy a tejer yo ahora para que lo aprecien mejor con un hilo más grueso y un gancho más grueso, solo para que lo vean y lo puedan apreciar. Pero lo vamos a utilizar para las piedritas, pero también ustedes lo que van a salir va a ser muy bonito, lo pueden utilizar para otras cosas. Bueno, vamos a empezar con 7 cadenitas para hacer nuestro círculo y cerrarlo. Esto no lo voy a contar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a cerrar este círculo. Aquí está. Voy a ir escondiendo este, si no ustedes lo pueden cortar. Voy a hacer voy a hacer una cadenita para subir que va a sustituir mi primer medio punto. Ya, entonces me restan voy a cupo 16 me restan por hacer 15. 1 meto y saco y solo tejo 2 así es a tener 15 3 como bien aquí están las 15 voy a cerrarlo con punto raso aquí está mi cadenita que hice para subir entonces por ahí meto saco hasta el final aquí está esta viene siendo mi primera vuelta la segunda vuelta sería subir con 6 cadenitas para seguir tejiendo con macizos que las 3 primeras son para sustituir al macizo y otras 3 son para una separación que hay entre cadenita y macizo como lo ven aquí estamos aquí en esta ese es el macizo y cadenita de separación 3 entonces vamos a hacer 1 2 3 que sustituye el macizo y 1 2 3 que es la separación que necesito agarro mi basta y en la siguiente cadenita que se ve aquí aquí abajito aquí se les va haciendo un hoyito cada vez que le van a a a tejer se ve el hoyito aquí abajo de la cadenita que hicieron ahí vamos a tejer macizos de 3 de 3 tiempos 1 2 y 3 y 3 cadenitas de separación 1 2 3 agarro mi basta y en la siguiente cadenita en el espacio de la vuelta anterior aquí aquí sería 1 2 3 macizo de 3 tiempos y 3 cadenitas de separación así lo vamos a hacer toda la vuelta como ven amigos y amigas aquí ya llegamos al final me las cuento para cerciorarme que sean las 15 macizos que necesito y antes de tejer 3 cadenitas para unirlos a este no lo hice porque vamos a hacer esto miren una cadenita porque quiero que me quede en medio mi gancho agarro una basta y cuento 1 2 3 ahí clavo mi ganchito y hago un macizo de 2 tiempos 1 2 ya quedo en medio porque vamos a hacer arcos de 3 cadenitas al quedar en medio voy a hacer arcos y antes de llegar cuando estemos aquí vamos a casi al final vamos a ver lo que vamos a hacer miren 1 2 3 y lo pegamos con medio punto toda la vuelta 1 2 3 y lo pegamos a la mitad de este entonces vamos a hacer lo mismo que hace rato una cadenita para subir agarro una basta y voy a clavar aquí donde está en medio donde inició este aquí hago un macizo de 2 tiempos 1 2 y ya quedó mi gancho a la mitad del arquito aquí a la mitad de este vamos a hacer la puntada número perdón la vuelta número 4 vamos a subir con 5 cadenitas que va a sustituir a un macizo triple entonces 1 2 3 el macizo triple es este 1 2 3 vamos a agarrar 3 lazadas meto saco y tejemos este que metí y saqué como 1 un tiempo 2 tiempos con 2 lazadas 3 tiempos con 3 lazadas 4 tiempos 4 tiempos con 4 lazadas y sería 5 tiempos si lo quisiéramos terminar que sería así pero lo vamos a dejar sin tejer este último porque va a ser piña entonces la piña se tejen es una piña de 3 se tejen 3 y al último los voy a sacar todos vamos a hacer otro macizo de triple sin terminar aquí están mis 3 lazadas y las voy a detener porque si no se desbaratan las lazadas meto saco tejo ese que metí y saqué como 1 nada más ese 1 luego 2 lazadas 2 lazadas y 2 lazadas y ahorita que ya están los 3 que necesito agarro una una lazada para poderlas pasar todas aquí están ya juntitas estas que ya están juntitas es la primer piña voy a hacer una separación entre piña y piña de 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y voy a hacer otra piña aquí en cada arquito vamos a hacer una piña entonces voy a hacer 1 2 3 lazadas y lo voy a meter y sacar aquí y ahí se hizo esta esta lazada agarro y la tejo es la primer tiempo segundo tercero y cuarto el otro ya no lo termino porque ocupo que estén sin terminar otra otro macizo 2 3 lazadas meto y saco 1 2 3 y la dejo sin terminar en 4 tiempos agarro 2 3 otras 3 lazadas y vuelvo a hacer mi macizo triple 1 2 3 y 4 ahí ya están las termino completas las junto con otra otra lazada así ahora la separación 1 2 3 4 5 esto es lo que va a hacer nuestros pétalos nuestro para mi es como una flor así vamos a hacer piñas triples en cada arquito vamos a terminarlo bien amigos y amigas miren ahorita les puse un mantelito negro para que se aprecie mal lo que estamos haciendo ya esta vendría siendo la última vuelta vamos a hacer 1 2 cadenitas y como quiero que me quede en medio porque ya sé que vamos vayamos a hacer arcos para pegarlos o para agrandarlo hasta tomamos una basta y vamos a tejer un macizo de 3 tiempos lo vamos a introducir por aquí y saco tejo 1 2 y 3 tiempos les voy a enseñar las piedritas que tengo de opción para ponerle nuestro tejido acuérdense que este tejido lo pueden utilizar para hacer otras cosas también pero yo estoy ahorita adornando piedritas para una boda como pisa servilletas o pisa papeles bien ahorita tengo esta piedra que es más chica y tengo esta que es más grande si yo dejo mi tejido como el que acabamos de terminar que es hasta aquí que ocuparemos dos tortillitas aquí tengo mi hilo que es hasta aquí me alcanza bien para la chiquita nada más sería un puentecito de unión con cadenitas en zig zag de tres cadenitas para unirlo pero quiero si ustedes tienen una piedra más grande porque esta es como un modelito como para piedras grandecitas como esta que está un poquito más grande no me alcanzaría este modelo miren quedaría muy amplio entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una vuelta más de de arcos ya sean de cinco de cinco cadenitas pero lo voy a hacer en este porque en este se aprecia más bueno vamos a hacer una dos tres cuatro cinco cadenitas y brincamos con ese aparte de que ampliamos da la vuelta y se acomoda muy bien a la piedra que tengamos porque la segunda que les enseñé está más voludita por la parte de arriba que en la parte de abajo así vamos a dar toda la vuelta dos tres cuatro cinco y pegamos toda la vuelta hasta antes de terminar para hacer nuestro dos cadenitas y nuestro macizo para que nos quede en medio y hacer la unión bien amigos y amigas aquí llegamos en el momento antes de terminar nuestro puente hacemos uno dos cadenitas y agarro una basta para hacer mi macizo de tres tiempos y lo clavamos aquí donde empezamos meto y saco uno dos y tres ahí ya quedan en el centro ahí vamos a empezar a unir con la siguiente tortillita con la siguiente motivo para hacer como puentecito quedan igual que este con si está su piedra este ya no les falta mucho para que les cubra el tejido la piedra entonces nada más tejen uno si ven que les falta más tejen dos y si ven que está más grandecita pues entonces las cadenitas necesarias para empezar a agarrar con la otra tortillita y de regreso en zig zag vamos a dejar este pendiente para enseñarles como lo van a hacer pero ya con el tejido real que tengo que es para la piedra ya con el hilo más delgadito aquí está mi tortillita la primera y esta segunda que le hice otro puentecito de cinco cadenitas para que ampliara otro poquito entonces vamos a hacer yo creo necesitar este ven como está más volitita la parte de arriba y más planita la parte de abajo entonces este es como para mi parte de abajo acuérdense que un poquito estiradita pero si cubre bien la parte de abajo entonces necesito esta que me cubra toda la parte de arriba lo pongo así y se estiran esto se estira entonces voy a poner unas tres cadenitas para empezar a zigzaguear como si fuera un puentecito quedaría como si fuera de siete porque hago tres y pego la de aquel lado y luego tres y de este lado vamos a empezarlo a hacer uno dos tres entonces sacaron mi tortillita con mi motivo aquí está y empiezo aquí en el espacio meto y saco para tejerlo con medio punto uno dos tres entonces sigue el de lado de frente meto y saco y lo tejo uno dos tres y sigue la parte de atrás tres cadenitas y la parte de adelante vean como va quedando en zigzag vamos a hacer una bolsita uno para arriba para abajo para arriba para abajo así hasta que tengamos nada más un pedacito sin terminar y poder meter la piedrita entonces vamos a darle toda la vueltita sin tejer un boquetito que sería como por hasta aquí así para poderlo cerrar miren amigos y amigas aquí dejé este boquetito voy a jalar mi hilo para que no se me vaya a desbaratar y meter la piedrita a veces a veces cuesta un poco de trabajo meterla pero es mejor que quede un poquito más ajustadita se ve más bonito el tejido se estira y luce que si queda flojita vean aquí vamos a continuar cerrando con nuestro puentecito de tres y tres agarrar de cada lado para terminarla bien amigos y amigas aquí ya tejí mis últimas cadenitas y las voy a unir aquí donde empecé hacer la la unión perdón donde está donde se hizo el arquito este último cuesta un poquito de trabajo tejer ya con la piedrita adentro pero eso lo pueden hacer con más tranquilidad con más calma es un pedacito nada más el que se deja sin tejer aquí está hago dos cadenitas para que quede bien macizo una porque las aprieto dos y dejo una poca de hebra para poderla esconder miren esta es la parte de abajo porque está más planita y está más chipotuda como ven aquí en la parte de arriba si les gustó el tutorial denle me gusta y suscríbanse vamos a hacer para las piedras alargadas un modelito muy destapadito es como si fuera una hoja para las piedras que son más alargadas que tienen en forma de huevito espero les haya gustado nos vemos pronto